Un hecho de violencia ha conmocionado al barrio Prisas de Altamira. La noche de ser un festivo se registró un doble homicidio. Los hombres identificados como Oscar Mauricio Gómez Cedeño, de 35 años, y Yamit Fernando Castañeda, de 30 años, fueron asesinados mientras se encontraban en un andén de la vivienda número 154 en la carrera 37F del mencionado barrio. Los lamentables hechos tuvieron lugar justo después del encuentro deportivo que movió a la ciudad entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Según testigos, varios individuos a bordo de motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego contra Gómez Cedeño y Castañeda, causándoles la muerte de manera inmediata. Al lugar arribó el cuerpo técnico de investigación en la Sijín de la policía que llevaron a cabo las labores urgentes y posteriormente entregaron los móviles del ocurrido que apuntan a un ajuste de cuentas.